Rojo, amarillo, verde. Este es el semáforo de la página Millonario. Facundo Colidio. El delantero se despachó con un hat-trick para dar vuelta al partido en un momento caliente. Dos cabezazos certeros y una definición a pura elasticidad para el tercer tanto en Córdoba. Demichérez lo sacó de la raya, lo dejó jugar sueldo por el medio y el once mostró que es donde mejor se siente y por qué puede ser tan importante para el equipo. Rodrigo Villagra. Pese a que después se terminó acomodando en la cancha, el volante tuvo un inicio bastante errático e impreciso, impropio en él en lo que va del año. Mala salida que derivó en el gol de instituto y tampoco le pudo aportar claridad al equipo cuando la pelota pasó por sus pies. Es el titular, pero todavía tiene mucho que mejorar. Agustín Palavecino. Más allá de que entró un puñado de minutos, su presencia en cancha alcanzó para irritar a muchos de los hinchas de River que estaban viendo el partido. Le pifió feo en un remate que intentó desde afuera el área y sigue sin demostrar prácticamente nada cada vez que Michelis lo elige como revulsivo.